¡Suscríbete! Hola, buen día. Venimos de la secundaria técnica número 24 a presentar el tema Retos para Aprender a Convivir y nosotros somos Norman, Diamanda, Nicole, Megan y Danae. Y en esta mesa de debate tenemos como moderadora a Brenda. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestra plática del día de hoy. Y yo les tengo unas preguntas y me encantaría saber qué opinan. La primera sería, ¿qué entienden por convivencia? Yo creo que es como la relación entre personas que nos ayudan a tener una comunicación aportativa, de apoyo y asertiva que pues tanto las personas como todas las demás tenemos que tener muy en claro y seguir varios pasos para poder tener una buena convivencia. ¿Alguien más? Yo pienso que es ese ámbito en la vida cotidiana que nos ayuda a desarrollarnos como personas y a tener esa relación con los distintos grupos con los que convivimos diariamente. En mi opinión, la convivencia son los diferentes puntos de vista o los diferentes aspectos que te ayudan a conocer a otra persona, tanto de sus gustos, emocionalmente para poder tener una estrecha relación amistosa o simplemente un compañerismo. Tú comentabas que se necesitan tener ciertos rasgos o ciertos puntos, ¿cuáles son? ¿Cuáles consideran ustedes que son esos rasgos o esas cualidades que una sana convivencia debe de tener? Yo creo que principalmente tendría que ser la comunicación mutua porque si una persona no sabe el tema del que están hablando pues no tendría sentido la plática o el diálogo. Porque, por ejemplo, si yo quisiera hablar sobre un tema que me pasó en mi familia y hablara con otra persona, la otra persona no sabría ni qué decirme o en qué apoyarme porque pues no sabría qué es lo que me pasó. Tendría que ser de un tema de interés para ambos o por decir un tema que ambos conozcamos. ¿Alguien más? ¿Algún otro rasgo que tenga que tener una comunicación? Yo pienso que el trabajo en equipo también sería un rasgo de ello porque mientras, bueno, si tú apoyas pues yo también te voy a apoyar y entre más confianza y más lazos haya pues más convivencia va a haber obviamente, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? El apoyo entre nosotros o quizás la confianza que se tiene en uno mismo y en la otra persona. Tienes que tener confianza tanto en ti mismo como en diferentes personas para poder sobrellevar diferentes aspectos de tu vida. Muy bien, entonces hasta ahorita tenemos como rasgos importantes dentro de una relación sana con las personas. Tenemos comunicación, tenemos trabajo en equipo, tenemos apoyo y confianza tanto en nosotros como en los demás. ¿Algún aporte que quisieran comentar? ¿Algo más? Considero que también es importante la independencia porque pues no es bueno depender de nadie que dependan de ti ya que debes de ser lo suficientemente maduro para saber y aceptar y conocer que pues por tu propia cuenta puedes ser feliz y los amigos y la convivencia solo es una parte más en el rompecabezas. Muchísimas gracias. Entonces se agregó como a nuestra lista de rasgos importantes para una sana convivencia la independencia, ¿no? Esa independencia de poder elegir tal vez, ¿no? Con quién te relacionas, tal vez la independencia para que nosotros tengamos también para decidir cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Ustedes cómo se comunican y cómo se relacionan con ustedes y con los demás? Pues primero tendríamos que tener como algo que encienda el interés por comunicarnos o por tener una duda para después ya desenglosar varios temas como familiares, personales y luego ya estudiantiles y ya se va creando una relación de amistad y se va creando mejor convivencia. Ok, entonces tú Norman, para poderte relacionar con otras personas debe de haber un interés, ¿no? Que tengas un interés en alguien, ¿no? En alguien y ya posteriormente empiezas a crear una cierta relación de confianza con el tiempo, ¿no? Porque la confianza también es algo que se da con el tiempo y con las experiencias que vamos teniendo con ciertas personas. ¿Alguien más? ¿Cómo se relacionan? Pues yo siento que mi compañero Norman está en todo lo acuerdo porque, o sea, sí debe de haber una, de cierta forma, debe de haber, pues, una confianza porque para poder convivir con otras personas y tener una buena comunicación, pues es primero que, pues, si no, obviamente, si no tienes una relación con esa persona antes, pues, obviamente no puedes expresarte. Y ya contarle así rápido, así todo, ¿no? Que son problemas que a veces son muy personales y que no siempre, pues, tenemos como la decisión de decir, ah, pues, a esta persona sí se lo voy a decir y a esta no. Entonces debe de ser como que una persona que le tengas mucha confianza. Muchísimas gracias. Yo siento que para poder tener una convivencia, a pesar del interés y la confianza, también se necesitaría como un respeto ante todo, porque, por ejemplo, si yo quisiera saber qué le pasaría a una persona, no le voy a preguntar directamente o no le voy a obligar a que me diga algo. Yo siento que si quisiera dicha persona compartir algo conmigo, pues, yo lo que debería hacer para tener una sana convivencia sería escucharlo y aportarle lo que yo pienso que podría ser lo mejor para él, pero no aportárselo como una obligación, sino como una sugerencia para que pueda él tomar decisiones. Entonces, al final de cuentas, el que toma la última decisión es la persona y, pues, apoyarlo en lo que más se pueda. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que es ponerse en los zapatos de las demás personas y tratar de comprender como por lo que él está viviendo, por lo que él está pasando, por qué no te quiere contar la situación, como entenderlo y tomar las cosas a su tiempo y, pues, apoyarlo, esperarlo y así. De este lado se menciona algo muy importante. Ponerte en los zapatos de los demás. Es algo que conocemos como empatía, ¿no? Es algo muy importante también para la convivencia con las personas. Cuando tú eres empático hacia las necesidades o sentimientos o vivencias de otra persona, yo creo que hay un canal que se abre para que tengamos una sana convivencia entre nosotros. ¿Ustedes cuáles creen que sean los retos a los que nos enfrentamos en esta sociedad actual para tener una sana convivencia? Sería el respeto de las decisiones porque últimamente, bueno, más en estos tiempos se han dado más como, por ejemplo, los diferentes tipos de preferencias sexuales. Entonces, no muchas personas aceptan esa forma de ser de las personas y, por ejemplo, a alguien le gustó una persona de su mismo género, a ciertas personas que son, por así decirlo, machistas o cerradas, no pueden abrir sus mentes para poder aceptar que las personas ya tienen diferentes gustos o diferentes opiniones. Muchas gracias. 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 Pues si yo veo que está haciendo algo que no me parece pues es expresarlo y no quedarnos callados y dejar que esa persona haga lo que quiera y si no poner oye pues sabes que esto no me está pareciendo entonces pues prefiero que no lo hagas o siento yo que para mí eso es poner un límite. Gracias. También hay casos muy cotidianos que por ejemplo en las familias los papás no les ponen límites a sus hijos y por ende los hijos luego se pueden volver consentidos, mimados o luego no pueden hacer, no quieren hacer las cosas porque pues los papás ya los acostumbraron a que siempre les tienen que resolver los problemas entonces yo creo que esa falta de ponerle límite entre los papás y los hijos tienen que tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacerse visible porque luego incluso hasta los hijos les faltan el respeto o los agreden a los papás y los papás ni siquiera hacen nada, no les ponen ningún castigo ni ninguna sanción, no les ponen nada, no les ponen ningún límite. Creo yo que para todo hay límites porque por ejemplo tus papás obviamente siempre van a querer lo mejor para ti entonces para que tengas una convivencia buena con ellos es razonable que pongan límites en todo, en su forma de hablar, en el tiempo que pasas con el teléfono, a lo mejor en las redes sociales, en el tiempo que haces ejercicio, en todo tiene que haber un límite porque como sabemos todo con mucho exceso daña y pues creo que eso es fundamental en la familia poner límites y estar todos de acuerdo. Gracias, bueno tengo dos preguntas, uno, ¿cómo se relacionan el poner límites con lo que comentaban del respeto hacia los demás y el respeto hacia mí mismo? Y dos, ¿qué consecuencias ustedes ven en la sociedad de no poner un límite a tiempo? Siento que la relación entre poner un límite y el respeto es esa parte de que por ejemplo tú también tienes que ponerte límites y no hacer como todo, como dijo Diamanda, excesos o por ejemplo en los mismos amigos como dijo Megan, esos límites en las amistades que digan oye esto no me gusta y no quedarnos callados porque también va a llegar un punto en el que las mismas relaciones sean como fastidiosas y no le agraden a lo mejor a ti y a la otra persona no está enterada y pues necesitamos esa parte de respeto en cada relación ya sea amistosa o amorosa. Creo que los límites en la sociedad no están, bueno no los aplicamos a tiempo porque por ejemplo se veía eso de que la marcha de las mujeres y todo ese rollo y pues que las mujeres también no hayan puesto, bueno el gobierno no haya puesto un límite a las personas y que hayan dejado hacer eso a el ángel o todos los daños que hicieron básicamente. Es respecto porque no pusimos los límites, porque no respetamos el espacio de los demás, no respetamos el espacio de uno y pues siento que eso está mal y que desde un inicio por ejemplo siempre que inicies una relación con alguien y siempre que vas a, bueno si quieres tener respeto y convivencia bien, tienes que poner los límites de un inicio. Yo creo que es muy importante pero muy importante desde un principio, desde que sientes que la persona se está sobrepasando a tus límites, a tu modo social, a tu forma de expresión o que te está agrediendo de cierta forma, darle a entender cómo te sientes y ponerse un límite entre los dos, darse una oportunidad y también pensar mucho en las formas en las que podamos buscar una solución para que la convivencia entre los dos sea muy, sea buena ya que los dos se caen bien. ¿Alguien más? ¿A ustedes en algún momento les han puesto un límite? Que les hayan dicho no me gusta cómo me estás tratando, no me gusta esto que hiciste y cómo reaccionaron ante eso. A mí sí, porque yo como en sexto grado o en primero de secundaria, yo me empezaba a empezar a llevar con mi mamá un poco grosero, con ofensas o con burlas. Entonces un día mi mamá me dijo ya deja de hablarme así porque soy tu mamá y quieras o no, tú me tienes que respetar. Entonces pues yo tuve que cambiar mi forma de ser con mi mamá y al hacer eso pues nos llevamos mucho mejor ahora y tenemos una mejor convivencia. Yo cuando yo en primero de secundaria pues sí básicamente como que me excedía mucho con las redes sociales y como con todo ese rollo y creo que eso nos afecta bastante porque tú no sabes pero a partir de eso como no estás conviviendo de una manera sana se generan problemas y luego esos problemas te generan más problemas. Entonces mi mamá sí fue como que me puso un límite y me dijo ya no quiero que estés con el celular, bájale un poquito porque estás bajando tus calificaciones y todo ese rollo y pues creo que esos límites sí nos ayudaron para después mejorar nuestra amistad, nuestra convivencia y mi convivencia con mis compañeros porque también como que cuando estás con las redes sociales te enfocas más en estar con las redes sociales que convivir con las personas que tienes en el momento. ¿Alguien más para cerrar nuestra plática? ¿Algún comentario que quieran hacer para finalizar esta charla? Pues yo creo que para poder tener una convivencia se necesita confianza, respeto, un interés, un tema del que hablar y sobre todo poner límites para que si dicha persona ya conoce todos tus temas de interés, todos tus sentimientos no pueda sobrepasarse o decir cosas demás que tú no quieres y te pueda afectar en tu autoestima y puedas pues cambiar tu forma de ver la vida y pues no quieras seguir adelante. Yo siento que esa parte de la convivencia podrá ser como rodearse de personas que tanto te beneficien a ti en tu vida social o psicológica y mental, como tú también los puedas beneficiar y por ejemplo puedan decir cuando de ti como esa persona me hizo cambiar, me hizo crecer tanto como persona, como amigo para poder, no sé, tener una mente más abierta, diferentes opiniones, puntos de vista. Mi compañera Donahue mencionó que debes de tomar en cuenta el punto de vista de esa persona pero si también tú no te sientes tan de acuerdo con esa opinión no es necesario que cambies tu forma de ser por solo una persona y que te haga sentir mal o que te agreda de una forma en la que tú te sientes oprimido y sin una forma de salir, así que es importante que tú veas las opiniones que cuentan y las que no para tu bienestar. Yo opino que sí tienen razón mis compañeros y es importante la confianza y también es importante que estés de acuerdo con la opinión de los demás porque si tú eres como eres y te gusta ser así, pues obviamente no vas a cambiar por alguien que no le gusta vas a tratar de buscar una mejora, o sea, algo para que no, él no esté en desacuerdo pero tampoco que esté, pues, que te quiera cambiar a fuerzas, ¿no? Yo opino que, por ejemplo, hace ratito hablaban de ponerse en los zapatos de los demás y creo que es muy correcto eso porque no todos tenemos un punto de vista igual todos pensamos diferente y no siempre nos van a agradar las actitudes de todas las personas pero, o sea, si los entendemos y tenemos esa paz para poder aceptarlos tal y como son y no hacerlos cambiar solamente porque algo no nos parezca. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Por nuestra parte es todo y agradecemos el apoyo y la confianza de la Escuela Secundaria Nº 24 también le agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por permitirnos este espacio. Mi nombre es Brenda y, pues, esto es todo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.